Luis Estrada Rodríguez es un director, guionista, escritor y productor de cine mexicano. Es conocido por sus filmes de crítica abierta hacia el sistema político mexicano y los temas polémicos que giran alrededor de este. Mantiene una fuerte amistad con el actor Damián Alcázar, quien ha sido el protagonista de todas sus películas. Se inició en el ambiente cinematográfico gracias a su padre, José el Perro Estrada. En 1980 ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, pero no terminó la carrera. A partir de la Ley de Herodes, estrenada en 1999, empieza a tener un mayor reconocimiento. Cuando se presentó para su clasificación de exhibición esta película, aún gobernaba un militante del PRI y se aproximaba un año electoral. Recibió intentos de censura, pero fue la mejor publicidad y defensa para lograr su exhibición. Una de las escenas más icónicas del filme es la escena donde se tocan temas delicados como la política de expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, el unipartidismo mexicano y los resultados de la Revolución Mexicana. Aunque se ubique en un lugar y época en específico, lo cierto es que hay una crítica de burocratismo a la corrupción y al funcionamiento de las instituciones del Estado, esto sobre todo en el periodo donde el PRI gobernó por más de 70 años. En 2006 dirigió y estrenó Un Mundo Maravilloso, que retrata el gobierno de Vicente Fox. Tras la llegada del pan al poder, Estrada se encargó de retratar el tema de la pobreza en situación de calle, las desigualdades económicas y sociales del país y el neoliberalismo, todo encapsulado en una sátira política protagonizada por Damián Alcázar, quien interpreta a un vagabundo que por azares del destino se convierte en el foco mediático para retratar los problemas del sistema. En 2010 vuelve con El Infierno, que abordó el problema del narcotráfico en México. La crítica va directamente al gobierno de Felipe Calderón, su lucha contra el narcotráfico y la narcocultura. El film aterrizó justo en la celebración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. La película fue censurada y clasificada para mayores de 18 años, con el objetivo de que menos público la viera. Pero estas acciones provocaron el efecto contrario, llamando la atención de la audiencia mexicana. En el 2014 se estrenó La Dictadura Perfecta, una película crítica acerca del gobierno de Peña Nieto, su relación con los medios de comunicación y varias cortinas de humo con las que intentaban desviar la atención de los problemas dentro del país. El nombre de la cinta se toma del escritor Mario Vargas Llosa, quien en un debate nombra a México como la dictadura perfecta, al ser un país que mantuvo en el gobierno a un partido político por más de 70 años, y que en el tiempo en el que se hizo esta película volvía al poder. En 2023 se estrena Que Viva México, una cinta ubicada en el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, y su crítica se centra en esta ocasión en la guerra contra la corrupción, las desigualdades económicas y sociales del país en el sexenio de AMLO. ¡Gracias!